Esto pasó en Radio Noticias. Cuando llueve, se anegan, y los coches se encajan, y los coches rompen tren delantero, y los coches se les moja el radiador y se quedan, y ha pasado no con uno, ni con dos, ni con tres, con muchos coches que van a hacer la BTV, y paradójicamente muchas veces pasa que no cumplen la BTV por las condiciones que tienen que atravesar para llegar a la BTV. Entonces lo que se está pidiendo es que se pavimenten las calles de acceso a la BTV. Lo que se plantea, Carlos, con este proyecto, más allá del lugar de la BTV, hay que ver después si hay otra posibilidad de ponerlo en otro lugar, la BTV, donde haya accesos más seguros y con más transitabilidad. Lo que tiene esto, y lo paradójico, es que por un lado el Estado te exige que vos tengas tu coche en condiciones para circular, pero por el otro lado no te brinda las condiciones mínimas para que vos accedas a ese lugar. Nosotros siempre, desde este espacio, siempre hemos propuesto como alternativa al pavimento tradicional, el asfalto articulado. ¿Por qué? Porque el asfalto articulado lo que permite, para que te ubiques el asfalto articulado es como esos tipo bloquecitos que se encastran, tipo baldositas chiquititas que se encastran, que eso lo que permite es que el agua de lluvia filtra la napa y permite que la napa se vuelva a llenar de agua tan necesaria en el partido de la costa, el agua dulce, y además permite que no se inunde la calle porque el asfalto a ser hermético, sellado, digamos, no permite ese filtramiento. También cuando se hace el asfalto hay que tener en cuenta quizás dientes y un montón de cuestiones para que no incida en forma negativa sobre otro lugar donde tiene que ir irremediablemente ese agua que excede. Sí, porque acelera también la caída del agua, ¿no? Nosotros tenemos dos particularidades en el distrito, que la mayoría de las localidades, o todas, salvo por ahí quizás San Clemente que tiene un trazado más irregular, todas tienen trazado de damero, es decir, de cuadrícula, una futura obra de cloaca, de gas o de agua corriente si algún día la tenemos, lo único que tenés que hacer es levantar los cuadraditos, tirar los caños y los volvés a poner, y no hay que romper asfalto y volver a hacer. Ya está presentado el proyecto, como yo siempre digo, Carlos, y esto lo remarco y lo repito, es una propuesta que le hacemos al Ejecutivo, es una idea que le acercamos siempre para mejorar la calidad de vida de los vecinos.